En el teléfono de casa la van a encontrar abajo, con el tifo, si, lo vamos a tener, bueno, con el tifo, si, lo vamos a tener, bueno, con el tifo, si, lo vamos a tener, bueno, con el tifo, si, lo vamos a tener, bueno, con el tifo, si, lo vamos a tener, bueno, 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 canter, canter, un walk, 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 un walk..